Bueno, acá vemos que están trabajando la gente de científica, de judiciales, en la cual están evaluando cómo cayó el cuerpo, las causales de la muerte. Está viendo la fiscal interveniente, está la policía científica revisando el lugar. Este hombre que estaría colocando una torre en esta casa, que es una serialera, lamentablemente de apellido Cortés, Miguel Ángel perdió la vida, que está desgraciadamente aquí en 500, fíjese, está trabajando la policía científica, fiscalía, todo lo demás. Esto ocurrió, como le decíamos recién, en 524 y 511. Esta es la información en vivo, en el lugar. Lamentablemente perdió la vida cayendo muy mal desde una torre. Y bueno, la realidad es así, señores. Es un trabajo muy riesgoso, inclusive lo hicimos en una época. Nosotros, en la vieja época que estaba el 8 y el 10 de Mar del Plata, y sabemos lo que es trabajar con las riendas, con la torre, con la antena. Y bueno, lamentablemente este hombre tomó sus precauciones, pero aparentemente no fueron justo las que necesitaba y se desprendió de la torre cayendo hacia un costado. Vemos parte de las riendas que están arriba del techo, los cables de comunicación y la torre que está del otro lado. Científica tomando placas fotográficas de lo que está ocurriendo junto con el testigo del procedimiento policial. Realmente, algo que ha conmocionado. Un hombre joven, unos 37 años, Cortés Miguel Ángel, sería la persona que se cayó de esa torre y lamentablemente no pudo amortiguar bien su caída y falleció. La policía científica, trabajando en el lugar, dentro de instantes ya se sacará el cuerpo para llevar a la morguera y hacer la autosia como corresponde a ese tipo de muertes, así a la distancia. Ahí viene la camilla para ser transportada a la persona, a la morguera. Las imágenes, en vivo. Van a proceder a poner el cuerpo en la bolsa calaverica para ser transportado a la morgue, en estos momentos, en vivo desde aquí, desde esta zona, que suelen andar muchos camiones, una zona muy cerealera, cerca del puerto de la ciudad de Quequén. Ya estaría a punto, ya sacaron la manta, ya estarían por poner el cuerpo del infortunado trabajador, la gente científica tomando las medidas, para saber la distancia, la trayectoria del cuerpo, la caída y todo lo demás, ahí va a entrar al lugar donde estaba colocada la torre científica, para realizar todas las mediciones. Lamentablemente, el cuerpo de Cortés Miguel Ángel, ya se hace ahí al pie de los policías. Mucha gente está mirando, se ve que ha sido algo que conmocionó el lugar. Muy bien, estamos viendo, ya prácticamente están terminando las pericias. Van a llevar el cuerpo, ahí lo están colocando, en la bolsa calaverica, y de ahí va a ser llevado a la morguera para ser trasladado al hospital Emilio Ferreira, donde van a realizar la autopsia. Lamentablemente, hoy, 27 de marzo, encontramos esta desagradable noticia aquí en la calle 524 y 511, donde este antenista perdió la vida trabajando en esta empresa celelera, que vemos ahí. Ahí ya llevan para trasladar el cuerpo. Ahí lo colocan. Vemos que están haciendo las últimas indicaciones para ya retirar el cuerpo. Ahí lo llevan directamente a la morguera, que se encuentra en la esquina. Justo cruza un camión cuando van a llevar el cuerpo a la morguera, que se encuentra en aquel lado. Y bueno, ya finalizamos con nuestro informe. Lamentablemente, una persona fallecida. Antenista el hombre. Y bueno, desde aquí el informe, ahí lo están poniendo dentro de la morguera. Estamos tomando nuestra distancia para dejar trabajar tranquilamente a la policía. Lamentablemente, Perdió la vida en esta torre que está ahí, en ese lugar. Policía científica sigue tomando medidas después de que se llevó el cuerpo para saber exactamente el origen de la caída. La torre la vemos ahí arriba. Del techo. Parte de la torre, por supuesto. Y bueno, esto ocurrió hoy, 27 de marzo del 2014, en 524 y 511.